¡Gracias Dios por enseñarme a pronunciar tu nombre y a actuar conforme tu voluntad! Padre amado Celestial Supremo, gracias por darme la oportunidad nuevamente de dirigirme humildemente y en gratitud hacia ti. Para honrarte en espíritu y conciencia, agradeciéndote una vez más la maravillosa vida que me has prestado para servir y evolucionar. ¡Gracias Padre amado por ayudarme a pronunciar tu nombre bendito y supremo! Tú me has dado la existencia y me enseñaste a usar tu verbo creador para bendecir el bien en todos y todo lo existente a mi alrededor. Hoy te agradezco, Padre hermoso, justo y misericordioso, por haberme creado con tu amor magnánimo y elevar mi espíritu y mi conciencia hasta la estatura crística que he alcanzado aquí y ahora gracias a ti, para la bendición del bien de este amado planeta y todas las formas de vida coexistentes, evolucionando y sirviendo a tu plan divino perfecto de luz y amor, bajo tu ley sagrada, justa, perfecta, soberana, inquebrantable y todopoderosa. Yo que nada soy sin ti y que sin saber siquiera tu nombre, me has enseñado a usar tu verbo creador de forma divina y conforme tu ley y voluntad. Tu Padre amado, que con tu amor eterno e infinito, tu paciencia, compasión y misericordia eterna, me has moldeado a tu semejanza, me has reconstruido desde mi ignorancia, mis errores y mi egoísmo, te agradezco humildemente y te amo con toda la pureza, fuerza y santidad de mi corazón. Gracias, gracias, gracias Dios Padre Todopoderoso. Te amo, te amo, por sobre todas las cosas. Padre amado celestial supremo, gracias por darme la oportunidad nuevamente de dirigirme humildemente y en gratitud hacia ti, para honrarte en espíritu y conciencia, agradeciéndote una vez más la maravillosa vida que me has prestado para servir y evolucionar. Gracias, Padre amado, por ayudarme a pronunciar tu nombre bendito y supremo. Tú me has dado la existencia y me enseñaste a usar tu verbo creador para bendecir el bien en todos y todo lo existente a mi alrededor. Hoy te agradezco, Padre hermoso, justo y misericordioso, por haberme creado con tu amor magnánimo y elevar mi espíritu y mi conciencia hasta la estatura crística que he alcanzado aquí y ahora gracias a ti, para la bendición del bien de este amado planeta y todas las formas de vida coexistentes, evolucionando y sirviendo a tu plan divino perfecto de luz y amor, bajo tu ley sagrada, justa, perfecta, soberana, inquebrantable y todopoderosa. Yo que nada soy sin ti y que sin saber siquiera tu nombre, me has enseñado a usar tu verbo creador de forma divina y conforme tu ley y voluntad. Tú, Padre amado, que con tu amor eterno e infinito, tu paciencia, compasión y misericordia eterna, me has moldeado a tu semejanza, me has reconstruido desde mi ignorancia, mis errores y mi egoísmo, te agradezco humildemente y te amo con toda la pureza, fuerza y santidad de mi corazón. Gracias, gracias, gracias Dios Padre Todopoderoso. Te amo por sobre todas las cosas. Amén. 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 Gracias por ver el video.